Ahora seguimos con nuestra cobertura de equipo y nos enlazamos con Claudia Mendoza en el departamento de Cortés, en Honduras, doblemente castigada por la fuerza de la naturaleza y donde la destrucción es evidente paso a paso. Claudia, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Faltan pocas horas para que Iota entre de lleno al territorio hondureño. Sin embargo, en algunas zonas, sobre todo del norte del país, estas imágenes muestran como algunos ríos ya se están desbordando debido a las lluvias que han caído en las últimas horas. Muchas calles y avenidas de las ciudades del departamento de Colón están inundadas por el agua que ya no cabe en los ríos, pues recordemos que hace apenas dos semanas ETA dejó bordo de contención destruidos. Eso significa que el agua saldrá libremente hacia el interior de las comunidades. En otras zonas, como en las que yo me encuentro, llueve en menor cantidad, pero se espera que las próximas horas lleve acopiosamente. Sin embargo, como vemos aquí, hay muchas personas que permanecen a la orilla de este boulevard en espera de que Iota entre al país. Muchos se quedaron en esta zona porque las casas que ven en estas imágenes y que están inundadas son de su propiedad y no quieren dejarlas. Aunque aquí todavía no llueve intensamente, se espera que luego del mediodía, cuando ETA se degrade, tormenta tropical, esta zona, como el río que ven al fondo, se desborde y se inunde. Con este pequeño informe, regreso con ustedes al estudio.